Amarró a su nieta como castigo, le dio unas... Le rovinó golpes, es feo lo que estamos viendo, pero es necesario que usted lo vea. Esto sucedió en el municipio de Cotoca y tenemos entendido que ya están reaccionando las autoridades, principalmente la gente de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Carlos Ligerón, tenemos información en vivo contigo para que nos puedas contar qué está sucediendo. ¡Qué es, qué es lo que está sucediendo! Buenos días, precisamente nos encontramos en las instalaciones de la Defensoría de la Niñez de aquí en el municipio de Cotoca para conocer más detalles de este lamentable hecho que se registró en la organización Patujú Licenciada. ¿Cómo avanzan las investigaciones? ¿Qué se conoce de este caso? Bueno, la denuncia la hemos conocido recién el día de ayer por la tarde, cuando a través de los vecinos nos llega un video donde una niña de 9 años estaría siendo violentada y maltratada por parte de su abuela. En ese momento la Defensoría de manera inmediata se constituye en el lugar para hacer la intervención que corresponde y poder brindar la atención y protección y los cuidados que necesita la niña. Y se pudo constatar que la niña evidentemente se encontraba violentada físicamente. ¿Qué se observa en un video que ha circulado? Bueno, en el video se puede notar que la niña está siendo amarrada en un árbol por parte de su abuelita y bueno, la está reteando y le está pidiendo que llamara a alguien y la niña está llorando. En ese sentido la Defensoría toma las acciones que corresponde y de oficio formaliza la denuncia para que se aperture una investigación y se pueda esclarecer cuáles han sido las circunstancias en que ha sucedido este hecho. ¿Qué ha pasado con la menor? ¿Dónde se encuentra? Inmediatamente hemos contactado con los familiares, ya que ella estaba aparentemente bajo el cuidado de la abuela. En ese sentido hemos llamado al papá para que pueda asumir la responsabilidad y los cuidados de la niña y bueno, pueda presentarla para todo el proceso. Se puede hacerle la entrevista psicológica. El día de ayer ya se le hizo el examen médico forense también. ¿Se va a hacer la entrevista también a las personas que se encontraban en ese lugar? ¿Se conoce que hay una persona que estaba grabando el video? Claro, dentro del proceso de investigación, el Ministerio Público irá a citar a todas las personas y testigos que puedan declarar y brindar información con respecto a este hecho. Muchas gracias. Bueno, como decía ya, el Ministerio Público junto a la Policía se encargará de realizar las investigaciones pertinentes y nosotros estaremos atentos a lo que suceda en este caso. Sí, me interesa mucho saber qué pasó con la niña, en qué estado se encuentra, qué estado emocional y de salud y esto será algo pendiente para un próximo contacto. Carlos, te agradezco. Esto es lo que sucede a esta hora de la mañana. Información en vivo desde el municipio de Cotoca, cuando son las 8 con 24. Gracias.